Dios lo bendiga, amados hermanos, es un gusto para mí dirigirme a cada uno de ustedes en este precioso día y el día de hoy me encuentro con Mercedes Huarca Garay, que es desde el día de hoy mi prometida entonces ese es uno de los momentos que quisiera compartir con ustedes y de hecho queríamos reaccionar, no lo he visto yo, si Mercedes lo vi en la mañana pero yo en realidad no lo vi, así que va a ser nuevo para mí ver el video acerca de la pedida de mano así que antes de comenzar con el video, ¿cómo te sientes Mercedes? Bueno, me siento feliz por esta nueva etapa que se está dando este nuevo año y sé a Dios obrando en cada uno de los pasos que vayamos a dar Sí, creo que eso es importante, ¿no? Bueno, esto le tomó de mucha sorpresa a Mercedes ya que ella pensó que simplemente el día de ayer la iba a presentar como, por así decirlo, mi novia de manera oficial ante la congregación porque solamente hace poco vine de Ecuador y pues no se dio la oportunidad de hacer una pequeña presentación de manera oficial, sin embargo, ya de noviazgo, ya hemos estado ya desde el año pasado el año pasado, el año pasado hacia ayer, no, pero a mediados, no, a comienzos del año pasado un poquito a comienzos, sí, más o menos más o menos pero no vi casi fines de enero casi fines de enero, casi fines de enero entonces, sin embargo aquí en Perú de forma presencial obviamente no nos habíamos presentado ante la iglesia en la cual congregamos así que vamos a ver el video y vamos a reaccionar algunas cositas por ahí ya habíamos estado viendo algunas partes del video, por así decirlo, muy muy graciosas y creo que va a ser un momento bastante divertido como también de bastante aprendizaje entonces, vamos a comenzar con el video, ¿les parece? y vamos a ir comentando poco a poco lo que fue el día de ayer acerca de la pedida de mano en la iglesia en la cual nos congregamos en la madrugada, en la madrugada en la madrugada, sí, fue una vigilia sí, algo que también es muy importante comentar es que fue una vigilia en la cual hicieron un buffet sí sí, hicimos un buffet en la cual también todos ahí comimos fue un momento bastante agradable aunque sí, algunos por ahí estaban medio como que dormidos ya a las 4 o 5 de la mañana no me voy a olvidar la cara de Harold el bajista estaba como que estaba tipo zombie estaba tipo zombie pero bueno, gracias a Dios todo salió bien así que vamos a ver el video y vamos a comentar un poquito acerca de lo que fue veamos entonces una cosa que hay que comentar él es nuestro pastor Otoniel y la verdad me hubiese gustado que sea más temprano, ¿cierto? porque ya en la noche como que ya estábamos un poquito adormecidos ¿qué opinas tú, Mercedes? sí, ya estábamos, este, ya era, ¿qué hora era? ¿tres de la mañana? ¿tres de la mañana? o más, sí, creo, ¿no? sí, tres, tres y media de la mañana sí, es ahora, ¿no? estábamos como que ya el cuerpito, ¿no? queriendo ya dar sueño estábamos ahí parándonos, dábamos la cara para ir a seguir ahora, el pastor Otoniel desde mi conversión en realidad me uní a la iglesia hace 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 uno, ocho, nueve años sí estoy en la iglesia del pastor Otoniel la iglesia manantial de vida desde que me convertí y ahí estoy sirviendo obviamente en la predicación y también en la alabanza y juntamente obviamente fuimos líderes fuimos líderes de jóvenes ahí sí, con Mercedes y algo que destacar del pastor Otoniel es que siempre es un hombre bastante humilde un siervo de Dios bastante humilde y que brinda muchas oportunidades a jóvenes que ve cómo resurgen en el ministerio creo que eso es uno de los puntos fuertes Mercedes, ¿qué tendría que decir un poquito más? sí, porque justamente los jóvenes son activos quieren no solamente estar en la iglesia sentados quieren estar ahí sino quieren también poder servir en la iglesia y cuánto más el pastor siempre da esa oportunidad a los jóvenes de poder servir ya sea en la música ya sea servir en cuanto al ministerio en el canto o tal vez en el ministerio en el liderazgo viendo la perseverancia, claro de los jóvenes sí, de hecho yo di un especial cuando ya era miembro di un especial me acuerdo mi primera canción que canté en la iglesia de Manantía de la Vida fue Santo Cordero de Barak y de ahí el pastor me dijo me dio la oportunidad para poder participar en el ministerio de la alabanza luego cuando ya empecé a estudiar las escrituras y vio mi crecimiento de hecho me dio oportunidad para poder predicar el púlpito de Manantía de la Vida fue mi primer púlpito que pude predicar y realmente oportunidades me dio muchas el pastor Otoniel de hecho me ayudó a que pueda estudiar en el seminario para poder prepararme para poder tener una guía así que estamos muy agradecidos para con él y de hecho es la primera persona si no es la única persona la cual nosotros desde el comienzo dijimos él tiene que ser quien nos case ¿cierto? claro sí claro obviamente porque era justo ha sido un hombre que ha estado desde mis comienzos y los seres también desde que está ahí en la iglesia siempre ha estado ahí aconsejándola guiándola y obviamente tenía que ser él digamos entonces sigamos viendo el video ¿Te emocionaste? ¿Te emocionaste? ya me has dado tu sueño ya sí bueno el anuncio que quería dar es que estaba rico el chau y en realidad sí estaba rico sí 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 estaba rico ¿quién lo preparó? Lucerito y su pareja ¿cierto? sí nosotros preparamos salpicón de pollo salpicón de pollo salpicón de pollo y algo gracioso fue que la pareja Lucerito se empezó a servir bastante y luego pasó por mi lado y yo le digo oye chévere gracias por apoyar y me dice oye pues te estoy apoyando cómete mi cómete mi chaufa pero ya y ahí ya estaba nervioso ya ya sí entré con nervios es la primera vez que hacía eso así que no no se puede pedir mucho tampoco amén te apoyé no era para contrato dice todo porque te ha servido bien Tai Pai y salpicón de pollo bueno primeramente disculparme con con la iglesia por el motivo de que tal vez no se hizo un público esto de manera oficial antes pero de alguna manera otra quisiera formalizar formalizar parte de lo que ha venido sucediendo quería invitar a Mercedes aquí Mercedes ahora nos lo conocemos ya hace tiempo ella me disculaba a veces y bueno habíamos decidido formalizar como un noviazma en realidad eso ya lo venimos hablando antes de que me vaya le pico la mosca pero fue algo muy bonito porque en realidad estamos viendo un proceso que en realidad es bastante bonito y bueno yo quería dedicarme una canción a Mercedes pero si yo estaba muy nervioso ni las palabras salían porque dice que pico la mosca no entendí ah ya era porque obviamente antes de irme a Ecuador me dijiste para ser para ser novios entonces te pusiste es como si te pusiste las pilas a última hora no a unos días a unas semanas de irme a Ecuador entonces yo todavía te dije ¿por qué eres así? ¿por qué coges este momento para hacerlo? ¿por qué no lo hiciste antes? por eso digo que le pico una mosca a última hora no pero sí ahí estaba nervioso imagínate ni imagino cómo voy a estar cuando saque el anillo pero ahí te dediqué una de las canciones que escuchabas siempre cuando cuando pensaba en ti éramos amigos en realidad pero sí me acuerdo que aún cuando éramos amigos soñaba que me casaba contigo eso es algo muy gracioso y justo cuando me ibas a decir el sí se paraba el sueño y luego tenía que acostarme otra vez y y dormir para ver si la continuaba pero no no la continuaba sí sí esa canción me cantaste incluso antes que te vayas a Ecuador ¿te la canté? sí en la playa en la playa ah cuando salimos vamos a la playa sí sí me recuerda ese canción sí bueno vamos a ver entonces de ley me ha salido un gallo por los nervios verás verás no tengo la letra por eso mi celular está ahí así que voy a pedir si me puedes brindar tu celular ahora la nena ahí yo le había dicho a Kiara para que busque la canción y justo tú te asomas en ese momento te asomas y después Kera me dice ¿qué canción busco? y yo como te vi ahí me hice loco y dije ah después te digo no me acuerdo pero estabas ya ahí pues tampoco podía porque si yo decía esa canción tú ya ibas a como que a sospechar pues no entonces dejé que pase eso luego ya cuando te fuiste me asomé a Kirita y le dije busca esta canción y hazle captura de pantalla para luego obviamente cantarla mi cara estás con una cara de cachaco Dios mío no sabía si cómo reaccionar no de hecho esas fueron las cosas que tal vez algunas personas hablaron que en realidad estaba muy seria como que muy seca pero hay distintas formas de expresar las emociones y a veces cuando te agarras y de sorpresa uno de esos momentos obviamente no sabes cómo reaccionar no nerviosa porque estás adelante y todos te miran y dije mejor me pongo seria porque si me río me voy a reír más y si les veo porque a veces hacías muecas entonces trataba de supuestamente yo mantener la postura la cordura y bueno y ahí veo que iba a seguir bueno pero ya te las olías o aún no no solo pensaba que me ibas a decir para bueno como que avisar a la iglesia ¿no? de que porque no nos presentaban formalmente en la iglesia en sí de manera general si no ya bueno el pastor sí ya lo sabía pero no así así general como me decían ¿no? y yo digo bueno será eso ¿no? o sea aún todavía no lo habrías bueno estaba como que que sí que no porque dije puede que sí entonces yo antes de eso estábamos sentados y yo digo a ver si es que sí tiene va a haber como un cuadradito ¿no? se nota en el bolsillo ¿no? así de reajo no veía si tenía algo en el bolsillo y no había después ya en el otro bolsillo tampoco había pero ahí si te das cuenta en el video se ve como que un bulto ahí no pero no es que estábamos sentados ahí no se veía en la parte de aquí y ahí no se notaba ah no no se notaba de hecho yo estaba con miedo de que se note porque me fui al baño yo lo tenía yo lo tenía siempre el anillo en una en una fundita de mi micrófono que es de cuerito negro así que nunca hubieses podido imaginar que ahí hubieses estado pero vamos a ver que tal se estaban durmiendo de hecho los hermanos y cuando ya este empezó ese momento porque entonces como que ya cuando dijo que ya era el celular que iba a cantar y ya ya este porque también estaba nerviosa por eso mi mano estaban así agarrando al otro y para remate ahí creo que se va a escuchar más adelante que ponen en el piano tata tatatán 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 jajajaja Diego 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 de la muerte Algo que también quiero resaltar es el bajista es Harold no, no, no solamente el hecho de que Harold estaba durmiendo estaba pero que en la alabanza estaba así medio zombie ya se estaba caendo de hecho pero cuando llegó ese momento como que ya estaba sonriendo estaba bien estaba curioso no sé qué estaba pasando Yo me acuerdo que antes Cuando eras amigo No, no fue Diego fue Jefté Diego estaba sentado Tocando el teclado Entonces nosotros como pensabas que era Diego Porque él estaba sentado Ahora ya sabemos que fue Yo pensé que era Diego Pero después me pongo a pensar No, Jefté es más molestoso que Diego Jefté es así calladito Pero también se hace sus bromas por ahí por debajo Solo un rato estaba así en esa cara Y ahí sí te reíste Yo me acuerdo Yo me acuerdo que antes Cuando eras amigo Ey, Juanote, no te me adelantes Yo creo que cuando eras amigo siempre cantaba esta canción Y si alguien estaba en mi mente Decía Siempre estaba ella Y esta canción para mí Significa mucho Y yo creo que la letra dice mucho Entonces la voy a cantar a capela Nada más Porque no iba a tocar No, no iba a ir ensayando ni nada Este Y esta canción Dice así Mirando más allá Pude verte Se calma tu ansiedad Si logro abrazarte Es que mi mundo es tuyo Y yo quiero ser tuyo Hasta la eternidad Dios mío Dios mío esa mano Esa es así Como que Pero lo que mi cara no expresa Me expresa a mis manos Si A mí me di cuenta Esa mano está como que así Aguántate Tranquila Por ahí a los días no 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 Ah, Dios mío ¿Por qué se la han nacido? Después dice que los hombres no nos damos cuenta de nada De ahí nos echan la culpa a los hombres Que no nos damos cuenta de nada O sea, le dije Bueno, seguro le está cantando Por Por dedicarme, ¿no? La canción Nada más Vale Dejo un lado mi orgullo No mientras canto Y te digo más Si mi rodilla está en el suelo No es porque no haya consuelo La flor de que digas que sí Porque Mira, qué lindo Jefté Jefté estaba tratando de buscar Creo que la nota para acompañarme, ¿no? Creo que sí Sí, lo vi Ahí atrás estaba diciéndolo Creo que está con la Creo que está con re Porque se deja llevar por nota Lo hubiera dicho Sí, sí Un día antes Gracias Jefté Gracias, gracias Muchas gracias Muchas gracias hijo mío No, Jefté siempre es un joven bastante colaborativo Siempre está pendiente Y sobre todo la música Es un buen, buen músico Porque uno Me corta el vuelo Si mi rodilla está en el suelo No es porque no haya consuelo Trato de que digas que sí Porque es que uno Me corta el vuelo Me corta el vuelo Y esta parte me gusta Que un día le dije a Dios Que no sea tarde Que yo te espero Pero que te guarde Que no sufrieras como sufrí yo Por no ser fuerte Por ser un cobarde Y él me dijo Que tú sí que vales Que no estoy listo Pero que me prepares Que tú eres tu princesa Y que eres tu padre Y que cuida de ti Hasta que el mundo se acabe Que nunca te cuida Yo fue la hermana de Inisa, ¿no? ¡Aprendan, varones! Más directo no pudo ser Y creo que estaba maniando un día en directo por ahí a una persona Ay, Dios mío Hasta que empezaría Ay, ahí sí me salió un gallito No es fácil No es fácil cantar en momentos así Es muy complicado Aparte que te está temblando la mano Evidentemente la voz también te Te tiembla O sea, te tiembla Entonces no es fácil Creo que es En esta iglesia nos conocimos Y yo creo que En esta iglesia Es el lugar oportuno también En el cual Se deben tomar decisiones Que van a marcar Un comienzo de aquí en adelante Y yo Le quería pedir a Mercedes Delante de toda la iglesia Delante de... Y jefté, jefté No sé, ¿qué estará hablando jefté? Del pastor que nos ha pastoreado Desde que yo me convertí Creo que la abuela jefté Sí, sí, está viendo, sí, ¿no? Jefté creo que la abuela Sí, él lo entendió más rápido que yo O sea, seguías hablando Y yo me había quedado ahí como que... A ver, evidente Ya cuando uno dice Ya delante de todos Quería pedirle Y yo ya Todavía Pero igual Y ahí todavía tú no Todavía no Dios mío Señor No lo podía creer Que... Y ahí, ahí sí, ahí sí Ahí sí está sonriendo Sí, ya dije Y Karol, y Karol Mira su cara de pícaro de Karol Ya, y ahí sí Vivir por la mano del bolsillo Ahí ya se la huele toditito Ya ve que el té está sonriendo Ahí... Todos También ahí este... El pianista Dieguita También está ahí ¿Qué dice? ¡Uh! Es Jaro ¡Ah! ¡Jaro! Le mira el pícaro de él ¡Uh! Calladita, mamá Mira cómo está su boquita ¡Ah! Yo le quería ver Si está que se pasa con él Mira la cara de Jefté Mira la cara de Jefté Jefté, la cara de Jefté La cara de sorprendido de Jefté ¿Qué? ¿Qué? Creo que Jefté Ni Jefté la veía venir, creo Diego se está un poquito calmado Ya ve Ya ve si hay una la veía en línea tampoco Sí, porque se sorprende Jefté se sorprende Está sorprendido ahí Y Karol, ni qué decir También está ¡Oh! Está ahí Me pareció la novia Esa reacción de Jaro, Dios mío ¡Oh! Yo no sé qué No, no, no Dice No, no Dice Los dos Nos volteamos al mismo tiempo Mira, justo los dos ¡Ay, Dios mío! Me muero Pero vamos a repetirlo ya A ver Yo sé qué Ya pensé Que se te pasa conmigo ¡Oh! Esa cara de Jaro ¡Oh! Se me volvió ¡Oh! Claro Ahora vamos a decirle que ¡Oh! 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 ¡Ah! ¿Puede lo que viene? ¡Ah! 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 Yo digo ¿Me voy a poner o no voy a poner? ¿Qué te dijo con mi mano? ¿Me voy a poner o no? Y ves por lo lleva ¡Ey! Estabas demasiado nervioso Estabas demasiado nervioso Es que es mi maldito así ¡Ah! sonó ¡Pero! ¡Sí! Dios mío No sé si la que lo quemo o yo estoy muy nerviosa Ahora vamos a ver si le queda Y quedó Es verdad, es verdad Y de hecho no sabía cómo sacar tu talla Y cuando me fui allá al centro de Lima A comprar el anillo Me dijeron, la señora me dijo ¿Cómo es? ¿Es delgadita? Sí es delgadita Justo su ayudante no era ni delgada Ni para probar su ayudante Pero lo único que hice fue decir A ver, este dedo no creo que sea Este dedo es más probable El meñique Porque como eres tu manita flaquita Entonces dije, ya bueno Entonces probé un anillo Más o menos que calce mi dedo aquí el meñique Creo que sobrepaso un poquito Y ahí yo dije, sí, este tiene que ser Y ya luego más adelante Estaba probando tu dedo Y la apagada en mente El mamá te decía Esto es igual que mi meñique Y ahí como que me daba un poquito más de Más de confianza ¿Cómo lo sentiste ahí cuando? Yo digo, ay Y cómo Y no, me quedé sorprendida Porque dije, ah, soy yo Ahora me va a quedar, me va a quedar Y sí, sí Y me quedó Y eso adivinó Dije, mi talla ¿Cómo lo hizo? Dije, me quedé pensando ¿Cómo lo hizo? Muchas gracias Aparte de esto Bueno, ya me hace muy feliz Esta decisión A todos modos Ya hemos venido conversándola Hace ya mucho tiempo Y para nosotros es una felicidad Tomar esta decisión Frente a ustedes ¿Cómo te sentías ahí en ese momento? Nerviosa No sabía qué decir Sí, se notó Yo te di el micro Como para que puedas Hablar algo Porque A veces Como creo que se va a dar cuenta En este video Soy el que más habla Entonces Claro, porque tú estás haciendo la pedida Bueno, tú Estás diciendo Si quieres casarte Bueno, la verdad es que Me he quedado Que digamos Aprendida Pero bueno Gracias hermanos Por presentar este momento Que es especial para mí Y Y Sí Es cierto Es cierto Es cierto Es cierto Bueno, agradecemos a Dios Por lo que Dios ha hecho en la vida de Andrés Hace un proceso en el cual Dios ha estado Cada día Obrando su vida Y vemos Un cielo de Dios Este es un lujo para mí Porque me chocó ¿Cuántas veces? ¿Cinco veces? Tenía que decirla Tenía que decirla Tenía que decir Y se dijo No, sí ¿Cuántas veces fueron? Antes de ser tu novio Obviamente ¿Cuántas veces te dije Para que seas mi novia? Varias veces Creo que fueron cinco veces ¿Habrá sido cinco veces? Creo que sí Sí, creo que en cada cumpleaños Creo Y en cada cumpleaños Me decías Te amo en el amor del Señor No me acuerdo La verdad Pero sí fue varias veces Hasta cierto punto que Yo lo sé Pero creo que muchos De los que están viendo el video No lo saben Entonces ¿Qué es lo que retrasó Parte de tu De tu respuesta positiva? Ah, bueno En la iglesia Cuando No, este Quisiste iniciarlo conmigo Creo que estabas un año Creo en la iglesia Entonces Este, un año de convertido Y todavía te veía Te veía, ¿no? A ti Este Recién ¿No? Que estabas iniciando En el Señor Con ese amor al Señor Pero Sentí que le faltaba aún más ¿No? Que Dios aún podía usar más tu vida De que estés más Tu vida espiritual Mucho mejor Un crecimiento mayor ¿No? Porque sabemos que En la Biblia dice Cuando estamos pequeños Somos como Niños recién nacidos ¿No? Todavía que Necesitan leche ¿No? Pero ya va un proceso En el cual ya Uno Ya madura espiritualmente Y Yo quería eso ¿No? Para poder iniciar algo Y Que realmente Estemos Tú y yo Como un Señor ¿No? Centrados los tres Y sé que eso iba a ser mejor Entonces Decía No Todavía no Todavía no Y Esperar ¿No? Ver Tu crecimiento En el Señor Creo que Es importante Puntualizar El hecho De que Cuesta esperar Mucho Cuesta esperar Cada año Si te decía ¿No? Para Iniciar algo Para iniciar algo Pero tú estabas Esperando un crecimiento Mío ¿No? Y eso Creo que es muy importante ¿No? Porque Estabas estudiando Estabas también En la iglesia Sirviendo Y un traspié Como ese El hecho de Tal vez elegir A una persona Que no es Que es inmadura Y que pueda En algún punto Pasar algo Dios no quiera Que frustre Alguno de tus planes A futuro Sería algo terrible Entonces Creo que eso También es como Para Para pensar ¿No? Sí Muchos jóvenes Que hoy en día Tal vez están Sintiendo algo Hacia una persona Pero tal vez Esa persona No muestra Una madurez No muestra Unas metas fijas Creo que Es muy complicado Decirle que sí En ese momento Creo que Lo que hiciste A mí me pareció genial Ahora me parece genial Pero en ese momento No me pareció genial En ese momento Renegué mucho Y fue un momento Bastante feo Para mí Pero creo que Eso es para un video Aparte Creo que eso es Para un video Aparte Y comentar Acerca de Muchas cosas Que pasaron Previo Antes de nuestro Noviazgo Pero obviamente Al final Tenía que cerrar Con eso Muchas gracias Muchas gracias Bueno Eso ha sido Todo el video Creo que fue un momento Bastante especial A pesar de ahí De los gallos Y de las equivocaciones Y tal vez De las expresiones Confusas Tuyas No sé Pero sí Fue un momento Bastante grato Bastante agradable Al final de todo Igual También conversamos Sobre ciertas cosas Estamos aprendiendo Y nada Yo estoy muy feliz El día de hoy Por haber tomado Esa decisión Me supongo que Tú también No quiero hablar por ti Claro Sí Es Es una nueva etapa Donde Ya Pues Un escalón ¿No? Digamos Donde ya Pronto ya Nos vamos a acabar Sí Ya es En unos meses De hecho Y Es una nueva etapa Trae Muchos Nervios No voy a negar Que no Porque Es diferente ¿No? Es diferente Pero sí Con la seguridad De estar siempre juntos Bueno Hasta el final Sí Sí Y bueno Ya Vamos a hacer otro video Tal vez contando Un poquito Acerca De la historia La cual tenemos Antes de ser novios Y durante También el noviago Creo que va a ser Muy útil Así mismo también Tal vez Hablaremos Algunos de los errores Que cometimos Porque también Cometimos algunos errores Cosas en las cuales Tal vez Puedan servir de lección Para muchos de ustedes Y también Cómo 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 logramos Superarlo Así que Muchas gracias Por ver este video Para nosotros Es muy especial Compartir este momento Con todos ustedes Y nos vemos En el siguiente video Y también Obviamente En el video De la boda De aquí a unos meses Que también Que también va a ser Un tiempo Muy especial Así que Dejen Dejen Los comentarios No vamos a revelar La fecha En el siguiente video Revelamos la fecha ¿Qué te parece? Sí En el siguiente video Damos la fecha exacta De nuestro matrimonio Esperemos sus regalos virtuales Ah Broma Pero nada Dejen Su corazoncito Dejen los comentarios Ahí ¿Qué tal? ¿Te pareció este video? ¿Te pareció chévere? ¿Qué escena? ¿Te gustó? Y de todas maneras Al final de este video Vamos a estar poniendo El video completo Para que ustedes Puedan chequearlo Y tal vez Comentar algunos detalles Que se nos ha pasado aquí Cuando hemos estado Viéndolo Dios lo bendiga A todos ustedes Amados hermanos Un fuerte abrazo Para todos ustedes Y seguimos trabajando Para la obra De Dios Muchas gracias A ver Andresito Por favor Come on Come on ¿Estás emocionado? ¿Estás emocionado? ¿Estás emocionado? ¿Estás dando sueño ya? Sí Bueno El momento que quería dar Es que estaba Rico el chau Amén Amén Te apoyé No era para contrato Dice Porque te ha servido Bien Taipada Y Anticado el pollo Bueno Primeramente Disculparme Con Con la iglesia Por el motivo Por el motivo De que tal vez No se hizo público Esto De manera oficial Antes Pero de alguna manera Otra Quisiera Formalizar Formalizar Parte de lo que Ha venido sucediendo Quería invitar Quería invitar a Mercedes Aquí Mercedes Ahora nos lo conocemos Ya hace Hace tiempo Ella me disculpaba A veces Y bueno Habíamos decidido Formalizar Como Un lobyasma En realidad Esto ya lo venimos Hablando Antes de que me vaya Me pico la mosca Pero Fue Pero fue algo Muy bonito Porque en realidad Estamos viendo Un proceso Que en realidad Es bastante Es bastante bonito Y Bueno Eh Yo Quería Dedicarme Una canción A Mercedes Pero No tengo La letra Por eso Mi celular Está ahí Así que voy a Que si me puedes Brindar Tu celular Ya se Tarda ya Es de la encarnada Para que no se duerma Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que antes Cuando eras Amigo Yo me acuerdo Cuando eras Amigo Siempre cantaba Esta canción Y si Y si alguien Estaba en mi mente Y decía Eh Siempre Estaba ella Y esta canción Para mi Significa mucho Y yo creo Que la letra Dice mucho Entonces Entonces La voy a cantar A capela Nada más Porque no Ya no No Me iba Sallando Ni nada Este Y esta canción Dice así Mirando Lo mientras canto No Y te digo que sí, porque es tú no, me corta el vuelo, me corta el vuelo, y esta parte me gusta, que un día le dije a Dios que no sea tarde, que yo te espero pero que tengo a darte, que no sufieras como sufrí yo, por no ser fuerte, por ser un cobarde, y él me dijo que tú y sí que vales, que no estoy listo, pero que me prepares, que tú eres tu princesa, y que eres tu padre, y que cuida de ti, hasta que el mundo se acabe, que nunca te podré amar, como él te ama a ti, que nunca podré igualar, lo que él hizo por ti, que si te logró encontrar, es porque no quiere así, quiero trate de mostrar, que te tiene para a ti, creo que esta, en esta iglesia nos conocimos, y yo creo que en esta iglesia es el lugar oportuno también, en el cual se deben tomar decisiones, que van a marcar, un comienzo de Argentina delante, y yo le quería pedir a Mercedes delante de toda la iglesia, y delante del pastor que nos ha pastoreado, desde que yo me convertí, yo creo que desde hace mucho tiempo, que... yo le quería pedir a Mercedes delante de toda la iglesia, que se va a pasar conmigo, ahora vamos a ver si le quedo... no sé si la que lo quemo, o yo estoy muy nervioso... no sé si la que lo quemo, ¿por qué no le quedas? oye si la que lo quemo, a mi gobierno, a mi padre... ahora vamos a ver si le queda... y quedo... la verdad, te quiero resistir... y me lo exacto muchas gracias por tomar parte de esto en realidad me hace muy feliz esta decisión la tomo, ya hemos venido conversándola hace ya mucho tiempo y para nosotros es una felicidad tomar esta decisión frente a ustedes gracias hermanos por presentar este momento que es especial para mi gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en la vida de Andrés hace un proceso en el cual Dios ha estado cada día obrando su vida y vemos un siervo de Dios esto es un lujo para mi porque me choteo cuantas veces, 5 veces muchas gracias gracias a Dios gracias a Dios